¿Cómo están amigos, colegas de toda Centroamérica, Latinoamérica, el Caribe? Vamos a seguir con el módulo de control y prevención de infecciones. Tenemos el gusto de presentar a la licenciada Cristina González Juánez desde España y ella nos va a presentar el tema Precauciones basadas en la transmisión y uso de equipo de protección personal. Gracias licenciada, le estamos escuchando y le estamos viendo. Bienvenidas en CAI 2020. Muchas gracias, buenos días para ustedes. Es un placer y quiero agradecer al comité de organizadores de invitación. Es un placer compartir experiencias y conocimiento con todos ustedes. Y sin más dirección, pasaremos al tema que les voy a explicar. Bueno, es bien sabido por todos nosotros que las palabras precaución y prevención son muy habituales en nuestro entorno de cotón de la infección. Cuando hablamos de precaución, hablamos de cuidado y reserva de una persona, labrar o actuar para prevenir un daño o un peligro. Y cuando hablamos de la prevención, es una medida o una disposición que se toma de manera anticipada para evitar que suceda una cosa negativa. Por tanto, todos sabemos que cuando queremos prevenir infecciones, esto nos supone un trabajo intenso, muy intenso, porque tenemos que tocar muchos, muchos aspectos, como todos saben. Y bueno, todos y todas seguimos nuestras guías, tanto el CDC, como la OMS, como las directrices europeas, son nuestras padres que bajo evidencia científica nos guían en qué protocolos y de qué manera aplicarlos en nuestras instituciones. Lo que es importante también destacar son las medidas basadas en la epidemiología. No podemos olvidar que hay, para mí, creo, tres aspectos importantes a tener presente. Uno sería el reservorio, ¿qué cultivos de cribado realizaremos frente al microorganismo que queremos buscar? ¿Cuál es su reservorio habitual y cuál es el cultivo de cribado más preciso? También si tenemos descolidizaciones a hacer o no. Y otro aspecto es la transmisión, ¿no? Como no, la higiene de manos, ¿no? Que hemos ido comentando seguramente en muchas presentaciones, ¿no? Y que es nuestro pilar fundamental en la prevención de la infección. Conocer las medidas de precaución, ¿no? Y llevarlas bien a cabo. Y luego la limpieza ambiental y desinfección de dispositivos compartidos. Hay factores también facilitadores, ¿no? Que no nos ayudan en el control de la infección. Todos saben que hay evidencia, ¿no? Que el ratio del personal, ¿no? Cuántas enfermeras o auxiliares o médicos atienden a números de pacientes. Pues si no tenemos los adecuados, esto es un factor de riesgo, ¿no? Sobre todo eventos adversos relacionados con la infección. Y, cómo no, el uso racional de los antipérdicos. Me gusta compartir con ustedes esta publicación, ya un poco antigua. Pero, cómo este gráfico nos enseña de una forma muy visual, ¿no? Cuál es la cadena de la transmisión de la infección, ¿no? Tenemos en la pantalla, ¿no? En su lado, o sea, si te he hecho izquierdo, el paciente infectado, colonizado, ¿no? Y cómo estos diferentes microorganismos, ¿no? Pues a través de superficies contaminadas, ¿no? O equipos contaminados, pues pueden estar implicados en la transmisión y llegar a un paciente sustentable. Y también es cierto que los pacientes infectados o colonizados, a través de la transmisión de aire, ¿no? O de contacto directo, ¿no? Pueden llegar a un paciente susceptible, ¿no? Y causar infección. Y en medio encontraríamos, ¿no? Las manos de los profesionales, ¿no? Que adquieren microorganismos y que si no hay una previa y una buena, correcta desinfección de las manos, pues por la famosa conocimiento de la transmisión cruzada, ¿no? Pues nuestras manos son transmisores de patógenos a otros pacientes sustentables. En cuanto hablamos de medidas, la medida estándar, que parece estándar y que tiene un nombre tan fantástico, ¿no? Porque es muy amplio, pero muy olvidado, ¿no? Su objetivo mayor es reducir el riesgo de transmisión de estos patógenos de los cuales hablamos, ¿no? Y tenemos que tener claro que cualquier paciente es potencialmente contagioso atendiendo en cualquier punto de salud, ¿no? Y estas medidas han sido muy olvidadas y poco puestas en práctica por los profesionales. La higiene de manos, a la cual todos trabajamos y constantemente dedicamos parte de nuestro tiempo a que los profesionales nos abrimos las manos para evitar transmisión de infección, pues bueno, es un gran pilar en las medidas estándar. Conjuntamente, claro, con los guantes, ¿no? Para la prevención del riesgo con los contactos de fluidos orgánicos, ¿no? O ponerse una bata o algún equipo de protección individual, ¿no? Pero la medida estándar sería higiene de manos, guantes cuando son necesarios, ¿no? Y bata si necesitas. Cuando ya conocemos a qué microorganismos estamos enfrentando, ¿no? Tenemos las diferentes medidas de precaución, ¿no? Y la primera y más frecuente es la precaución de contacto, en la cual hay dos vías de transmisión que todos conocemos, ¿no? El contacto directo a través de las manos, que lo hemos conectado, la transmisión portada, y el contacto indirecto a través de objetos contaminados, ¿no? Aquí les ven en pantalla dos de los carteles que son los que utilizamos nosotros, ¿no? Que hemos ido cambiando porque la gente se acostumbra a los carteles y al final no cumple, ¿no? Y estos son los últimos que hemos realizado. Disculpen que están en catalán, pero bueno, el color calabaza, pues, es el contacto puro y duro de Marsa, Seudomonas, Finetobacter, cualquiera, en el cual indica que estas medidas son dirigidas tanto a familiares como a profesionales insistenciales y especifica los pasos por orden, ¿no? Antes de entrar y antes de salir y aspectos comunes a tener presente, ¿no? Como pueden ver, el pictograma, pues, los guantes, las batas, ¿no? El correcto retirada de este equipo antes de salir y no olvidar la higiene de manos. Y en color fucsia, pueden ver, es contacto igual, pero está dirigido exclusivamente a las diarreas sospechosas de clostito difícil o clostito difícil confirmado, en el cual ustedes saben que la mejor medida en el lavado de manos es el agua y jabón para arrastrar lo mejor posible las escolas. La precaución de contacto de gotas, ¿no? Porque sabemos todos que la respiratoria solo afecta a las gotas, pero nosotros, en nuestro contexto, en nuestra institución, no tenemos medidas solo exclusivamente de gotas. Las utilizamos siempre unidas al contacto porque creemos que están muy relacionadas. Por lo tanto, nuestro cartel siempre es contacto y gotas y lo que hacemos es sumar las medidas que hemos comentado antes de contacto y añadiendo la mascarilla respiratoria, ¿no?, de quirúrgica que todos conocemos. Todos sabemos que estas partículas son mayores a más de 5 micras, que caen por su peso a una distancia de un metro o metro y medio, ¿no? Y que estas gotas cutículas al hablar, ¿no?, al estocudar, pues, bueno, pueden depositarse en la conjuntiva o en la mucosa. Por tanto, en el contexto COVID, ¿no?, que ahora actualmente no es tan importante el tema de la distancia, ¿no?, de dos metros, sobre todo si los pacientes están con la psicoterapia o están nebulizando. Y, como último, tenemos las precauciones de aire, que también pueden ir combinadas con contacto, pero que habitualmente, frecuentemente, en el caso de nuestro contexto, nuestra prevalencia de nuestra institución habitualmente va sola, ¿no? Y estamos refiriendo a contextos como tuberculosis, es más conocido. Se disemina a través de corrientes de aire, ¿no?, a través de aerosoles, se pueden quedar suspendidos durante horas y tiempo, ¿no?, y de circulizar de un lado a otro y son gotas menores de 5 micras, ¿no? Y aquí, evidentemente, lo más importante es la prevención respiratoria, ¿no?, con respiradores faciales, como son las mascarillas FPP2, FPP3. Bueno, ¿y qué equipo de protección personal va inherente, ¿no?, a estas medidas? Estas medidas, nosotros las aplicamos con unos equipos de protección individual, ¿no? Pues, lo que está claro y es importante tener presente es que tenemos que tener presentes las normativas, ¿no? El real decreto que dice que el equipo de protección individual está destinado a ser llevado y sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su salud o su seguridad. Por tanto, en el Instituto Nacional de Seguridad y Tengida de Trabajo, en el Ministerio del Gobierno de España, tenemos los secretos. Le he puesto el del 12 de mayo, que es el decreto específico de los riesgos biológicos en sanidad, ¿no? Y el decreto de mayo que está específicamente en el Instituto de los equipos de protección individual. En estas normativas, que son complejas, no son fáciles porque, bueno, tienen muchos aspectos a valorar, yo me quedo con, para que las personas que están atendiendo y no conozcan mucho este tema, tengan claro, ¿no?, para dónde tenemos que ir con este cuadro que creo que es muy clarificador. Primero de todo hay que identificar y evaluar el riesgo. Por tanto, la vía de entrada, la parte del cuerpo que tenemos que proteger, la naturaleza, la actitud de esas posiciones, las posiciones de riesgo biológico, que el microorganismo, qué es lo que nos está poniendo en riesgo, ¿no? Evidentemente, tenemos que tener en cuenta siempre a los trabajadores que van a llevar este equipo de protección. Después, tenemos que definir ese equipo de protección, qué características del trabajo o del procedimiento vamos a llevar a cabo. Características del trabajador, si el trabajador necesita de una adaptación, ¿no?, de ese equipo de protección porque tiene una discapacidad o por su situación concreta de puesto. Evidentemente, tiene que tener normas técnicas y un mercado de la comunidad económica europea, ¿no? Y luego, comparar los EPIS con los existentes. Es decir, si nosotros disponemos de un puesto de protección que ya existe en nuestra institución y son correctos para ese nuevo riesgo que tenemos, pues perfecto, y si no, los tendremos que adecuar, ¿no? Y, evidentemente, siempre consultar e implicar y participar los profesionales implicados porque es muy importante el confort, porque lo que nos interesa es que los utilicen y los utilicen bien y lo hagan. Por tanto, los tenemos que tener muy presentes. ¿Cómo nos colocamos y nos retiramos estos equipos de protección? Todos sabemos, y últimamente más en el contexto que estamos viviendo, ¿no?, que es muy importante la colocación y, sobre todo, la retirada de estos equipos. Este póster que es producido y clarificador explica la secuencia, ¿no?, de cómo cuando nos colocamos en los equipos de protección, pues tenemos que tener los traspanos libres de anillos, de pulseras, de relojes, evidentemente de uñas pintadas, acrílicos, etc., cortas y limpias, ¿no?, higiene de manos, nos colocamos correctamente y bien atada a la gata, ¿no?, luego nos identificamos el procedimiento que vamos a realizar y escogemos qué tipo de protector respiratorio necesitamos si es que precisamos, porque si es una medida de precaución de contacto no precisaremos, excepto las que estamos ahora, claro, y luego la protección ocular, ¿no?, y último, como digo, paso en los cuantos. Y cuando nos retiramos a este equipo es muy importante retirarlos de esta manera como indican en el gráfico para intentar que sea lo menos contaminado posible. Evidentemente, realizar higiene de manos, retirarnos la bata, siempre de lo limpio a lo sucio, evitando tocar la parte contaminada y desecharla en el contenido de lo apropiado, hacer higiene de manos, retirarnos las protecciones oculares pertinentes, pantalla o gafas para aerosoles, integrales, y como último, higiene de manos y como último, las mascarillas. ¿Y cómo nos adaptamos a la era COVID? Bueno, pues, como les he comentado, todos tenemos muy claras medidas de precaución cuando tenemos un patógeno identificado, ¿no? Entonces, nos ponemos en alerta y hacemos las medidas, pero las medidas estándar las teníamos muy olvidadas. Y en la época COVID, ¿no? O en la era COVID, ¿qué ha pasado? Pues ha pasado que han aflorado las medidas estándar otra vez, ¿no? Realmente, hemos tenido que poner en práctica las medidas estándar porque cualquier paciente es potencialmente contagioso de COVID, ¿no? Por lo tanto, lo que hacemos es ponerlas en práctica. Nosotros en nuestra institución, para que nuestros profesionales entendieran, no tuvieran claras las medidas estándar, lo que hicimos es hacer un cartel como los otros de medidas de precaución, simplemente diciendo las medidas estándar. ¿Y qué hacemos? Bueno, pues remarcamos la higiene de manos, remarcamos el uso de guantes, ¿no? El riesgo de fluidos, la bata, ¿no? Para evitar que si luego ese paciente es sospechoso, es positivo, pues nosotros ya vayamos protegidos. Bueno, si hay técnicas estériles y hay que utilizar, pues, gorros para proteger el cabello también, ¿no? La mascarilla quirúrgica o protección de respirador con FPP2, si vamos a utilizar una técnica de aerosoles y la puerta abierta o cerrada dependiendo de la clínica del paciente, ¿no? Si es una clínica respiratoria, las mantenemos cerradas y si es una clínica del paciente que está más o menos estable, la tenemos abierta. Y con este cartel, lo que nosotros hemos hecho ha sido trabajar con los profesionales y volver a recuperar los buenos hábitos de las medidas estándar. ¿Qué hacemos? Bueno, pues hacemos checklists, hacemos rondas en las unidades de hospitalización, en las unidades de críticos y lo que hacemos es, esta es una de las preguntas del checklist, tiene varias, ¿no? Pero está concreto, por ejemplo, la pregunta es, ¿el personal circula correctamente por la unidad? ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir, no llevo gata, no lleva guantes, no lleva cualquier cosa que ha podido utilizar, cualquier equipo de protección que ha podido utilizar en contacto directo con el paciente y que luego posteriormente sale fuera a las zonas comunes con el consiguiente probable contaminación de los ofis o del ecotón de enfermería. Aquí tienen esta pregunta, estas son las semanas que vamos pasando haciendo el checklists, pasamos cada día, mañana y tarde y lo tenemos que son resultados por semanas y bueno, y sería, no se observa, o sí, o no, no es correcto, y circula con guantes o con gata. En las rondas, en estas rondas también lo que hacemos es evaluación, evidentemente, evaluación de higiene de manos y de las medidas de precaución, si se realizan correctamente o no. En este primero encabezamiento del informe, pueden ver que pone el informe de evaluación de cumplimiento de higiene de manos y medidas de precaución, esto es una unidad del hospital, es un trimestre y aquí lo que dice es el global del centro y el cumplimiento de ese momento de esa unidad y cuántos números de observaciones hemos hecho, si alcohol, si jabón, si no se ha hecho, si no se ha hecho y si no se ha hecho. Esto sería gráficamente cumplimiento por profesionales, por categoría profesional, por momentos de observación según la OMS y el turno de trabajo y la evolución de esa unidad por primer. Y abajo tendríamos las medidas de precaución evaluadas, si han sido correctas o incorrectas. por tanto, para llevarnos a casa y de forma, creo que importante, porque las guías y la evidencia está ahí y todas lo tenemos muy claro y es lo que hay y eso no cambia de un día para otro, hay que tener muy claro que la prevención es esencial, que la higiene de manos es importantísima, las medidas estándar hay que retomarlas como la higiene de manos, en el ADN, tenemos que integrarlas en nuestro día a día, no podemos olvidarnos, tenemos que conocer las medidas de precaución que tenemos que tomar frente a cualquier microorganismo y disponer de los equipos de protección y de los adecuados y sobre todo la formación de los equipos asistenciales, creemos que es importantísimo estar en situ haciendo formación a los profesionales, resolver sus dudas, apoyarlos y estar con ellos. Y sin más, decirme de ustedes, darles las gracias, decirles que, bueno, que trabajar en prevención de infecciones es duro, pero bueno, hay que luchar y no desfallecer, que les deseo a todos, bueno, pues felicidad, amor, salud, ¿no? Y que reencen mucha higiene de manos, por favor. Gracias. Muchas gracias, doctora González, por su presentación. Seguidamente, María Virginia Villegas desde Colombia nos va a hablar sobre el programa de optimización de antimicrobianos desde la estratificación hasta el desescalonamiento. Adelante, doctora, bienvenida. Muchísimas gracias, verdad, es un gusto estar aquí. No sé si ya ven mi pantalla, espere un segundito, la pongo en completo, en full screen. la pueden ver ahí, es que no sé por qué no la puedo, de un momentico, esto siempre lo inviste a uno. Necesito es que se vea la diapositiva número uno, ahí está mi charla, pero no puedo ponerla, espere un segundo, que sea así, que sea full screen ahí. Y eso que practicamos. Aquí está, a ver si la puedo compartir. Vamos a ver. Ya sí, ya sí, ¿ya la ven? ¿Ahora sí? Ya la vemos. ¡Alá! Listo, tengo 20 minuticos, ¿no es? Sí, así es. Bueno, muchas gracias a los organizadores, de verdad, es un placer estar aquí. Hoy vamos a hablar del programa de optimización desde la estratificación, que es muy importante, hasta el desescalonamiento, les voy a contar por qué. Pues, básicamente, declaración de conflictos, yo tengo grants de investigación de compañías farmacéuticas, y doy charlas. Entonces, yo siempre he pensado en estos cinco reglas de oro, cuando uno va a pensar en terapia antibiótica, bien sea para generar una guía, o básicamente, para tomar la decisión de dar un antibiótico. Lo primero es que uno, ojalá, conociera la epidemiología local, y por diferentes áreas del hospital, no es lo mismo la unidad de cuidado intensivo, donde siempre tiene que uno pensar en los adultos en pseudomonas, pero puede estar clepsia en la productora de blés, y de carvapes masas, puede estar el coli, de diferentes salas, la opción terapéutica, y frente a urgencias. La epidemiología local, lo que le dice a uno es, ¿cuáles son los mecanismos de resistencia circulantes que hay para tratar de dar el antibiótico correcto? Si yo sé que E. coli es el germen más frecuente en orina, y que el 30-40% son productores de blés, empíricamente yo no puedo empezar con ser persona, porque ese es el antibiótico que precisamente la bacteria puede sobrevivir. Entonces, es muy importante saber qué está pasando allí. Lo segundo es que si yo no conociera la epidemiología, no tengo los datos, pero yo frente al paciente evalúo los factores de riesgo para que tenga una bacteria multidrobo resistente, eso es definitivo. Entonces, ahora vamos a ver un poco esos factores de riesgo para blés, para pseudomonas originosas. Y luego, estratificar la infección. ¿Qué significa? No es lo mismo un paciente que llegue con una cistitis al servicio de urgencias y que si yo doy ciprofloxacina tengo un 30% equivocarme, ese paciente probablemente se va a la casa, puede que no se mejore y regresa, pero no pasa nada. Al paciente que llega con una pielonefritis severa. Y yo le doy la misma ciprofloxacina, esa sepsis que el paciente tiene significa que me equivoco o se va a morir. Y finalmente, de esa escala, te vamos a ver básicamente que es disminuir el espectro del antibiótico, si empecé con amplio, suspender la terapia a tiempo y disminuir muchas veces dos antibióticos con los que empezamos. Entonces, la regla número uno, como les dije, conozca la epidemiología hospitalaria. Aquí va un ejemplo de la red que nosotros tenemos de 27 hospitales en 14 ciudades donde cuando nosotros le entregamos cada seis meses este perfil, lo que ustedes ven, aunque esto es el conglomerado, pero si fuera un hospital, uno mira, clepsia y la anumonia y la resistencia a cefalosporina le está diciendo que probablemente son betalactamasa de espectro extendido. Pudieran haber algunas carbapenemasas, algunos enteroacteriales con carbapenemasas que al no cerrar porinas todavía no son resistentes a carbapenemis in vitro. Entonces, no movemos hacia los carbapenems y vemos como por lo menos el 20% de estas clepsielas son productoras de carbapenemasas, al menos en Latinoamérica, excepto en Chile que hay algunas bles con cierre porinas. 28% resistencia a cipro. Miren como E. coli es un productor de bles de un 25%, pero prácticamente no es un productor de carbapenemasas, no adquiere este plásmido. Miren esta filococorio es importante la resistencia a oxacilina y miren este perfil de pseudomonas originosa que es un perfil totalmente esperado para pseudomonas, donde uno esperaría que 30% de las pseudomonas sean OPRD negativas, por lo tanto, quiere decir que 30% pudieran ser resistencia a carbapenemis, además, se activan las bombas de fluido. Y esta filococorio permite que sabemos que es un contaminante. Entonces, terapia empírica basada en que determinantes de la acción empírica de los antibióticos son el patógeno, recuerden que los patógenos tienen ciertos tropismos, entonces yo pienso en estafilo, pienso en hueso, pienso en bacteremia, si pienso en pseudomonas, pienso probablemente en neumonía social, ventilador, pienso en infecciones urinarias. Entonces, básicamente, el sitio anatómico tiene su lista típica de microorganismos que debe incluirse en la terapia. Sin embargo, un espectro más amplio de patógenos debe tenerse en cuenta en las infecciones adquiridas en los hospitales, sobre todo en pacientes inmunosuprimidos. Probable susceptibilidad a los antimicrobianos, básicamente, eso está dividido por países, por regiones, por hospitales y por diferentes áreas geográficas del hospital. Los patrones de susceptibilidad locales deben ser una base para las decisiones terapéuticas empíricas, por eso nos ayuda tanto el CUNED que lo que nos dice es cuál es la microbiota que hay en esa área y cuáles son las cinco bacterias más frecuentes. Deben tenerse en cuenta también los parámetros para farmacocinéticos y farmacodinámicos, tratamiento oral versus parenteral, la dosis de carga en pacientes críticos, no ajustar por fusión renal antes de 72 horas, por eso tiene que ver con la distribución del antibiótico y, por supuesto, el horario de justificación. La importancia del uso empírico apropiado de antibióticos es un impacto muy claro en la pandemia. Eso es un ejemplo de por qué tenemos que dar el antibiótico correcto. Miren, en este estudio en vacilos gran negativos el uso apropiado de antibióticos redujo las muertes en la mitad independientemente de la gravedad de la infección incluidos los pacientes con shock. La terapia temprana también fue protectora del shock circulatorio reduciendo su riesgo a la mitad. Y, en cambio, en uso inapropiado lo que se vio básicamente es en un estudio prospectivo combinando pacientes con sepsis y en la UCI básicamente el tratamiento antimicrobiano inadecuado se asoció con el exceso de mortalidad y duración de la estancia hospitalaria. ¿Impacto en neumonía? En neumonía social ventilador cuando se consideró la gravedad basal de la enfermedad con terapia empilicina apropiada se aumentó la mortalidad pero no en todos los pacientes. Sin embargo, está muy relacionado. Entonces, tenemos que mirar la presencia de infecciones por bacterias multidrogoresistentes, infección polimicrobiana y neumonía social ventilador. ¿Cuál es la regla número 2? Considerar qué mecanismo de resistencia hay circulante y pues no me voy a detener, esta es mi pasión, pero básicamente recuerden que las bacterias gran negativas tienen una pared celular que se compone en una membrana externa donde están las purinas que por ahí entran los antibióticos, luego este espacio periplásmico donde se concentran las betalactamasas, quien sea que vengan de la producción o de lo que se produce en un plásmido que la bacteria adquiere libremente, no tiene que integrarse, reproduce la información del determinante genético y esas betalactamasas migran al espacio periplásmico, lo mismo que si fueran producidas en el BNA, de tal forma que cuando el antibiótico está pasando, sobre todo el betalactamico, se puede dar aquí una hidrólisis dependiendo de la velocidad que entre el antibiótico, la concentración y la afinidad a estas famosas proteínas unidoras de penicilina que son unas enzimas que básicamente tienen que ver con la transpeptización del peptidoletano y así los otros antibióticos tienen blancos en el ribosoma, en el BNA, en la pared celular, entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Ahora, el impacto negativo de la resistencia a los antimicrobianos básicamente las enteroactiáceas o ahorita se llaman enteroacteriales productores de blé se asocia con tasas más altas de fracaso terapéutico y mortalidad, claramente mayores tasas de fracaso terapéutico donde sale a una inflexida neumonía, miren la diferencia versus los no productores y en los que son resistentes a carpa penem es muy claro que el riesgo de muerte es de dos a cinco veces mayor dependiendo del paciente, la situación y las infecciones causadas por estas enteroactividades a carpa penem resistencia se hacen con una mortalidad hospitalaria que puede fluctuar entre 48 y 71 y por supuesto sin esteroacter guamani también está incluido. En términos generales, el impacto negativo es multifactorial y asociado a mejor fitness carteriano porque hay unos clones de alto riesgo que permiten la diseminación de estos mecanismos de resistencia en el mundo entero como ocurre en la clepsie en la CT258 causante diseminación de KPC el E.coli ST131 causante en la comunidad en la presencia de una BLE que es CTXM es automóvil originosa también con perfiles resistentes mayor gravedad retraso en el inicio de una terapia eficaz y falta de terapia eficaz también. Regla número 3 hay que definir los factores de riesgo del paciente para tener una bacteria multidrobo resistente y en este artículo del doctor Mateo Bacetti él claramente dice mire ustedes tienen que pensar frente al paciente en las características del paciente que son comorbilidades que son muy importantes junto con la edad cuál es de dónde viene ese paciente cuál es el background epidemiológico si hay una institución de dónde viene donde ya está colonizado por una bacteria productora de carbapenmasas miren qué antibiótico recibió recientemente porque recuerden que si yo tengo una bacteria resistente en mi tracto gastrointestinal ese antibiótico no la va a matar mata las sensibles seleccionan las resistentes porque van a sobrevivir y la próxima infección de ese paciente es de una bacteria multidrobo resistente recuerden 60% de las infecciones de los pacientes vienen de su propia flora y principalmente intestinal entonces por eso la importancia de la colonización del tracto gastrointestinal para estafilo por supuesto de piel y para todo lo que tenga que ver con catéteres y dispositivos porque significa el paciente estuvo hospitalizado y probablemente se rompe la barrera natural que tenemos para protegernos en este otro artículo el doctor Pazetti dice piensen en factores de riesgo para pseudomonas originosa que está asociado a estas comorbilidades riesgo de factores nuevamente para pseudomonas originosa y si yo tengo que escoger tres diría inmunosupresión haber estado en una unidad de cuidado intensivo y haber recibido una droga antiseudomonas y aquí empiezan a mencionar las probabilidades de acuerdo a cada epidemiología donde dos antibióticos nuevos tienen una gran importancia porque básicamente nos quedan como opciones terapéuticas para esas bacterias esas pseudomonas multidrobo resistentes regla número cuatro estratificación de la infección que era lo que decía en este estudio que es muy interesante ellos mezclan el tiempo de administración desde el momento que el paciente está en sepsis y se toma la decisión pero si en la terapia es apropiada o no claramente demuestran que hay mayor mortalidad primero si escogemos mal el antibiótico y segundo si nos demoramos en administrarlo y este estudio está simplificado en esta diapositiva donde entre cero a una hora de demora de la administración del antibiótico 28% de mortalidad si está entre uno y seis horas subía 38 prácticamente y si en más de seis horas la mortalidad es casi la mitad o sea tenemos que pensar que es una urgencia la administración del antibiótico y si lo mezclamos eso con terapia apropiada o inapropiada fíjense que en menos de seis horas y correcto 31 son pacientes en shock séptico mayor de seis horas aunque sea correcto aumenta la mortalidad si ya es incorrecto sube más y si las dos cosas se juntan mayor de seis horas y el tratamiento incorrecto la mortalidad es casi el 70% regla número 5 final descalve entonces les voy a poner este ejemplo si en la unidad de cuidado intensivo todos sabemos que las dos primeras bacterias generalmente son plexiela y ecoli pero hay que cubrir pseudomonas siempre hay que cubrir pseudomonas está entre los cinco primeros gérmenes más frecuentes entonces si este coli y clepsiela son productores de blest entre un 10 a 40% y pseudomonas es sensible a cualquier opción dárlese básicamente bueno se repime piptazo etcétera yo podría dar esos antibióticos si el paciente está muy estable pero tengo que considerar que mi problema allí no es solo pseudomonas que el paciente tiene la probabilidad de infectarse de clepsiela y ecoli ya contra un 10 a 40% de blest lo cual se repime y piptazo van a estar indicados ahí tendría que empezar un carbapenel y una vez llegue el cultivo las opciones es si la pseudomonas es sensible se repime piptazo septacidime descale a cualquiera de estos 3 antibióticos escoja en su institución cual si es un enterobacterial B en sangre sin sepsis puede desescalar hasta penem si es un enterobacterial B en paciente no bacterémico y que tenga una infección intraplominal una infección de piel interior blanda usted puede desescalarse y desiclina con dosis de carga de 100 y después 50 cados y la segunda instancia es que es una ecoli clepsiela pero ahorita además de blest tiene carbapenemasas entre 10 a 30 como vieron en el ejemplo que les di y la pseudomonas usualmente sigue siendo sensible a septacidime a cefepime piptazo por ejemplo el problema no va a ser pseudomonas el problema va a ser las fles y las kpcs que tengo por probabilidad mayor posibilidad que ese paciente se infecte después de estamos hablando de terapia empírica allí septacidime y bactan sería la droga de elección y con cultivo por supuesto y estabilidad hemodinámica yo descalo ahora descalen el número de antibióticos si en UCI siempre es un becalactánico antiseudomona que está perfecto y un aminoglicosino pero luego el cultivo le muestra una seudomona sensible usted no necesita el aminoglicosino ¿para qué? nunca se ha demostrado que ante una bacteria sensible dos antibióticos sean mejores que las otras entonces básicamente el aminoglicosino lo quita porque estaría aumentando la toxicidad licosa ahora si inicia terapia empírica en un paciente con sepsis y tiene un catéter venoso central usted tiene que cubrir estafilo especialmente estafilo pero como puede haber reticilino resistente usted prácticamente le pone vancomicina y luego cuando ya llega el cultivo si le dice que es una coli o una flexiela sensible usted debe suspender vancomicina eso de que déjela por si acaso no existe eso no es verdad los cultivos de sangre son contundentes suspende vancomicina y sin ir a terapia combinada como es básicamente a los 48 horas usted dijo ah no es un estafilococobreos se tiene que suspender el metalactámico antiseudumona y debe reducir el espectro a oxacilina básicamente una cepalosporina de primera generación créale a los hemocultivos los estafilococobreos crecen fácilmente en hemocultivos ahora dosis si se sospecha o se reporta una infección por unable usted no necesita los dos gramos de meropenel usted puede usar un gramo de meropenel y después podría desescalar los gérmenes que siempre requieren dosis alta y ojalá infusión prolongada son pseudumona pacinetobacteria enterobacteriales productores de carbapel esos son los gérmenes y probablemente iría estafilococobreos y tiempo de tratamiento el consenso actual es que una vez los signos y síntomas de infección disminuyan o se resuelvan que usualmente cuando uno empieza un antibiótico espera que a las 72 horas el paciente empiece a mejorar usted deja 48 horas más el antibiótico para estar en el lado seguro y lo suspende eso que significa 5 o 7 días de terapia hay excepciones por supuesto osteomelitis meningitis endocarditis pero infecciones de piel y tejidos blandos infecciones intraabdominales neumonía nosocomiales neumonía social ventiladora y bacteremia está claramente demostrado que si no es pseudumona y que no es estafilo básicamente usted puede utilizar esta red desafortunadamente recuerde no se puede suspender un antibiótico sin un cultivo yo no puedo escalar lo único que puedo hacer es reducir el tiempo en la terapia si el paciente tiene una respuesta terapéutica adecuada reducir el tiempo de tratamiento contundente y pronto demostró que eso de 14 y 21 días no existe aquí está la evidencia que básicamente al suspender después de la mejoría clínica tiene menor mortalidad que persistir en la terapia de 14 días cuando se sabe que el paciente hace un rato resolvió la infección entonces en resumen el tratamiento empírico apropiado de considerar la epidemiología institucional que refleja los mecanismos de resistencia circulantes la estratificación de la infección para iniciar con amplio espectro de espectro reducido los factores de riesgo del paciente para tener una infección por una bacteria multidroco resistente y de esta forma definir el antibiótico del espectro adecuado y una vez se conoce el resultado del cultivo y el paciente está estable hemodinámicamente tienes cultivo paciente estable se debe desescalar a terapia dirigida la cual debe incluir reducir el espectro no deje con un espectro antiseutomona entero bacterial número de antimicrobianos para que usar dos antibióticos cuando tenemos una sola bacteria la dosis y el tiempo de tratamiento muchísimas gracias a usted gracias doctora Villegas es un gusto tenerla aquí con nosotros en ACENCAI 2020 excelente presentación brillante así que le pedimos que se quede con nosotros unos minutos para finalizar el bloque y pues algunas preguntas ya tiene dos preguntas en nuestro en nuestro chat tengo el gusto entonces de presentar a nuestro siguiente expositor es el doctor Javier Cobo Reynoso de España que nos va a presentar el tema actualización en el manejo de clostis de hoy 10 difíciles doctor Cobo bienvenidos en ACENCAI 2020 le vemos y le escuchamos muchísimas gracias buenas noches desde España es un placer de verdad un gusto y un honor poder participar en este congreso muchísimas gracias por la invitación vamos a ver si podemos compartir la pantalla con éxito no sé si lo ven aún no ya estamos ya ahí vemos perfecto ahí la fenomenal bueno pues estos son mis potenciales conflictos de interés y estos son los cuatro puntos que a mí me gustaría desarrollar en mi presentación trabajo como consultor como clínico en el hospital Ramón y Cajal de Madrid y por tanto no soy experto en control de la infección soy consciente de que estamos en un bloque de un módulo de control de la infección pero bueno me pusieron el título de manejo y entendí el manejo clínico aunque haremos mención también aspectos del control de la infección yo creo que actualmente la infección por clostridium ha cambiado mucho en los últimos años y que realmente ha habido novedades importantes en el diagnóstico y en el tratamiento y estos son creo desde mi punto de vista los cuatro principales retos a los que nos enfrentamos el primer asunto es que bueno pues disponemos de una metodología diagnóstica muy sensible de manera que si implementamos la biología molecular en nuestros hospitales daremos el salto digamos de superar el infradiagnóstico que supone las pruebas no moleculares la toxina detección directa de toxina que es de baja sensibilidad pero esto nos puede llevar al exceso de tratamiento entonces creo que lo primero es no tratar colonizaciones implementar un correcto algoritmo diagnóstico que ahora veremos y como saben no hay que hacer nunca pruebas de control en esta enfermedad el segundo aspecto es como conocen bien pues tratar mejor a los pacientes y tratarlos con vancomicina o como veremos fidaxomicina y también tener un adecuado manejo de la coritis fulmenante de las formas graves luego tenemos que hablar de los nuevos fármacos los nuevos fármacos que nos permiten una menor incidencia de la recurrencia que es un grave problema de la enfermedad y por último tenemos los retos desde el punto de vista epidemiológico de control de la infección yendo rápidamente a los aspectos del diagnóstico deben conocer que ninguna técnica por sí sola es suficientemente coste efectiva y por eso las sociedades científicas nos recomiendan el uso de algoritmos el más común el que se utiliza al menos en mi hospital es el algoritmo de tres pasos que parte de la GDH si esta es negativa razonablemente se descarta el costeo difícil y el etoxigénico si es positiva hacemos una toxina y si la toxina es negativa tenemos que hacer las pruebas moleculares esto se puede hacer en dos pasos también combinando la GDH y la toxina de manera que si implementas las técnicas moleculares al final los pacientes que vas a tener en el hospital se van a clasificar en dos grandes grupos los que tienen toxina directa positiva y los que tienen toxina directa negativa pero prueba PCR o las moleculares positivas bien ha habido cierta discusión en la literatura pero actualmente yo creo que hay poca pocas dudas de que los casos toxina negativos PCR positivas tienen por así decirlo menor carga de enfermedad es más frecuente cuando ves este patrón que el paciente tenga una colonización o que el caso sea más leve pero la decisión de tratar no está basada en la prueba está basada en la clínica del paciente por tanto si el paciente tiene claramente una diarrea no explicable por otras causas si la toxina es negativa la PCR es positiva tendremos que tratar y por el contrario aunque será infrecuente si el paciente tiene toxina positiva pero el cuadro es muy digamos de muy poca gravedad o incluso dudoso o el paciente ya está bien no tenemos por qué tratar solo por la presencia de la prueba de hecho estos son datos propios aquí pueden ver una serie de mi hospital de aproximadamente algo más de un año y como pueden ver el 20% de los pacientes que yo atiendo como consultor como veremos luego tenemos un programa que atendemos a todos los pacientes con clostridium pues no son tratados y no ocurre nada esos pacientes tienen buena evolución y simplemente no tratamos este clostridium difícil etoxigénico que representa una colonización o un episodio autolimitado estamos intentando investigar esta situación para facilitar la toma de decisiones simplemente les adelanto este es un trabajo que tenemos enviado publicar aún no lo está pero espero que pronto y simplemente distinguimos los casos que teníamos estos que les decía que no hemos tratado y en comparación con los que sí tratábamos como pueden ver pues los los niveles de calprotectina fecal eran mucho más bajos en los pacientes que no tratábamos que eran cerca del 20% como les mencioné antes bueno tal vez en el futuro si esto se confirma pues la calprotectina nos puede ayudar a tomar decisiones en situaciones un poco así digamos difíciles de decidir pasando del tratamiento a la indicación ya de tratamiento específico y concreto como bien saben claramente vancomicina es superior a metronidazol esto lo sabíamos desde hacía años aunque ya en un trabajo publicado en 2017 en YAMA pues se vio que incluso había un impacto sobre la mortalidad de manera que sobre todo los casos graves no podemos tratarlos con metronidazol como fármaco único realmente desde hacía más tiempo se sabía que metronidazol era inferior lo que pasa es que por razones de costes y por razones un poco epidemiológicas de evitar la selección de enterococos resistentes a vancomicina pues siempre se preconizó el uso de metronidazol pero hoy en día sabemos que claramente es un fármaco inferior y por tanto debemos prácticamente eliminarlo de nuestras alternativas con excepción de los casos en los que el paciente está muy grave y tiene un hilo paralítico de manera que necesitamos asegurar que hay algún fármaco que llega al colon cuando la vancomicina por vía oral o por zona anasobástica no tenemos garantía de que pueda pasar a todo el colon y por tanto curar la infección pero sería la única indicación prácticamente la única indicación cuando no podemos garantizar el paso de vancomicina a todo el intestino ¿no? Hay discusión la guía norteamericana en estos casos muy graves indica dosis más altas de vancomicina la guía europea no pero bueno también es cuestión solo de unos días el administrar más o menos vancomicina que como saben su absorción es muy pobre tampoco tiene mayor trascendencia más importante es la decisión sobre la colectomía esta revisión aunque ya tiene unos años que les cito aquí me parece que es para aquel que tenga interés y se enfrente a estos casos y para los cirujanos pues es muy importante leerla y el revisarla esencialmente lo que nos dice es que sin duda un paciente muy grave que no mejora con tratamiento médico debe practicarsele una cirugía una colectomía para salvarle la vida el problema no sé si en sus países juegan a las 7 y media esto por lo menos en mi infancia era muy popular este juego de cartas pero bueno consiste en que te van dando cartas y las figuras valen medio punto y entonces hay que tener 7 y medio pero si pasas de 7 y medio pierdes y si te quedas corto seguramente también entonces aquí pasa un poco lo mismo si operas al paciente sin darle la oportunidad de curarse pues es lamentable haber hecho una colectomía con una cirugía tan mutilante con secuelas cuando el paciente podía a lo mejor haberse salvado con tratamiento médico pero por el contrario si tardas mucho en tomar esta decisión puede que sea un momento puede que llegue un momento en que el paciente ya tampoco vaya a sobrevivir o no sea candidato quirúrgico así que es una decisión verdaderamente difícil que nadie tiene mucha experiencia porque afortunadamente es infrecuente en los últimos años se ha propuesto una intervención menos mutilante que sería la realización de una ileostomía para lavados del colon con vancomicina o con polietil en glicol esto se publicó en el año 2011 con una pequeña serie que incluso parecía mejorar la supervivencia de los pacientes con posterioridad ha habido varios varios estudios de manera que hay una especie de pequeño metanálisis que tiene en la parte inferior de la pantalla que bueno nos viene a decir que parece que la mortalidad es similar es muy alta en estos pacientes graves que habría tal vez una tendencia a más complicaciones cuando se realiza la ileostomía que no es una técnica banal pero claro si solventas el problema sin la cirugía mutilante de colectomía pues también claro es mejor esto no hay ensayos clínicos propiamente y el tiempo nos irá diciendo yo creo que es bueno que sus cirujanos conozcan esta posibilidad para que puedan individualizar delante de un paciente y tomar la mejor decisión bien y ahora tenemos que hablar del empleo de nuevos fármacos yo en España contamos además de fidaxomicina con un anticuerpo monoclonal velotoxumab me parece que en algunos de sus países velotoxumab no está disponible pero en cualquier caso la discusión es la misma se trata de fármacos muy caros y hay que posicionarlos y decidir sobre su utilidad en el manejo de esta enfermedad ambos tanto fidaxomicina como velotoxumab el lotoxumab se añade al tratamiento médico con un antibiótico que no es un antibiótico es un anticuerpo monoclonal para prevenir la recurrencia fidaxomicina sustituiría a vancomicina bien pues ambos fármacos fidaxomicina y velotoxumab han demostrado reducir la tasa de recurrencias en aproximadamente 40, 40, 50% esto es incontrovertible son ensayos clínicos aleatorizados doble ciego publicados en el New England y por tanto es incuestionable el asunto es dónde los posicionamos miren lo que ha pasado en mi país y me imagino que en otros muchos es que debido al altísimo coste de estos de estos fármacos se han posicionado para pacientes con recurrencia múltiple para pacientes con ya el tercer episodio incluso el cuarto episodio y desde mi punto de vista eso es un error esto está basado en tres presupuestos que son erróneos o no asumibles desde mi punto de vista miren en primer lugar estaríamos asumiendo si fidaxomicina solo se lo podemos dar al paciente que tiene el tercer episodio estamos asumiendo todas las primeras recurrencias por definición y a mí no me parece que esto sea de entrada la mejor filosofía en segundo lugar estaríamos asumiendo que fidaxomicina o verloxumab funcionan igual de bien en pacientes en el tercer episodio que en el primero y esto no se puede asumir porque los ensayos clínicos desde luego en fidaxomicina no participó ningún paciente en tercer episodio y nosotros tenemos datos y están también publicados que los pacientes en tercer episodio tienen tasas de respuesta fidaxomicina claramente inferiores y en tercer lugar es también esta filosofía de emplear estos fármacos ya tardíamente e implican renunciar a nuestra capacidad como clínicos a nuestra pericia para ser capaces de distinguir que no todos los pacientes en el primer episodio son iguales indudablemente es mucho más correcta la figura inferior de sus pantallas que la que la que tienen arriba que es correcta pero es una verdad a medias hay pacientes en el primer episodio que tienen muy alto riesgo de recurrencia y no solo alto riesgo de recurrencia sino en un alto impacto si recurren es decir son pacientes frágiles que van a ingresar de nuevo en el hospital con ingresos prolongados y con complicaciones por tanto hay que cambiar esto para ello ha habido varios intentos en la literatura de generar herramientas clínicas predictivas o reglas de predicción aquí tienen algunas de las publicadas en los últimos años no son ninguna de ellas herramientas muy precisas como test diagnósticos pero son mejor que echar una moneda al aire les puedo comentar brevemente la nuestra publicada hace un par de años nosotros generamos mediante un análisis multivariante de un estudio prospectivo multicéntrico generamos esta regla de predicción que tienen abajo a la izquierda y con eso somos capaces de clasificar en nuestros pacientes en pacientes de muy bajo riesgo alrededor de 8-10% de riesgo de recurrencia riesgo intermedio y el riesgo alto nosotros si los pacientes suman muchos puntos en esta regla su riesgo de recurrencia supera al 50% y esto nos permite seleccionando una población que es aproximadamente la cuarta parte de nuestros pacientes seleccionamos pacientes con alto riesgo de recurrencia estén en el primer episodio o en el segundo y bueno pues pensamos que esto es una ayuda para seleccionar pacientes candidatos a fármacos de alto impacto económico o se pueden seguir estos modelos o se puede simplemente considerar como se propone en este documento de consenso que acabamos de publicar en la revista española de quimioterapia simplemente considerar los diferentes factores de riesgo conocidos para recurrencia mirar en nuestro paciente si suma varios de ellos y obrar en consecuencia y finalmente aparte de implementar estos nuevos fármacos y posicionarlos debemos ser capaces de implementar la transferencia de microbiota fecal porque sin ninguna duda es el mejor tratamiento para un paciente con recurrencia múltiple son pocos pacientes pero esta es una solución dramática clarísimamente útil que ven en diferentes metanálisis y estudios se institúa entre el 85 y el 90% esto no es una tecnología cara pero requiere bueno pues un trabajo multidisciplinar con microbiología con infectología o aparato digestivo pues para poner en marcha equipos que sean capaces de desarrollar y de disponer el trasplante microbiota fecal no es necesario tenerlo en todos los hospitales se pueden referir a los pacientes esta experiencia nuestra corrobora la que hay en la literatura ven que hemos empleado pacientes muy mayores tenemos incluso una paciente de 98 años curada mediante la transferencia microbiota fecal y tenemos que pasar ya al final a la prevención como bien todos conocen los antibióticos están detrás de la mayor parte de los casos de clostridium difícil y este trabajo demostró claramente que no da igual no es lo mismo el número de antibióticos que se te administran ni es lo mismo cuántos días se te administran cuanto más antibióticos cuántos más días más riesgo de clostridium por tanto cualquier reducción en el número y en el tiempo de administración de antibióticos ayudará a reducir el riesgo de clostridium y la otra pata del control de la reducción de la incidencia de clostridium obviamente son las medidas de control como decía yo no me dedico al control de la infección pero con motivo de la pandemia de la COVID-19 observé en mi hospital una reducción dramática de los casos de clostridium difícil y esto ocurrió en un momento como saben en España tuvimos una primera ola dramática en Madrid particularmente y en mi hospital que funciona con 700 800 camas llegamos a tener 900 pacientes ingresados con COVID-19 bueno en ese contexto nuestros casos de clostridium se redujeron dramáticamente pero no fue por una reducción del uso de antibióticos porque aunque no está en esta figura pero sí en la publicación que acaba de publicarse hace apenas dos meses el consumo de antibióticos fue igual o incluso superior al habitual en nuestro centro por 100 estancias esto es como saben hay una sobreutilación de antibióticos en los pacientes con COVID-19 sobre todo en la primera oleada y luego en los pacientes críticos también hay muchísima utilización de antibióticos en estos pacientes la realidad la realidad es que por tanto esta reducción tuvo que deberse a que teníamos a los pacientes en aislamientos aunque los trabajadores sanitarios portábamos guantes equipos de protección la movilidad de los pacientes se redujo enormemente no había visitas prácticamente familiares no había movilidad y bueno esto demuestra indirectamente que el control de la infección es posible y que tiene un alto impacto en la epidemiología de clostridium pero termino con también una medida añadida de la gestión de la enfermedad y es que creo que es fundamental que los pacientes tengan les facilitemos el acceso al sistema una vez diagnosticados de clostridium por si tienen una recurrencia y darles una información adecuada por esta enfermedad que genera en los pacientes bastante ansiedad y dudas sobre la transmisión etcétera nuestra experiencia darles esta información y facilitarles un número de teléfono resulta muy útil para evitar reingresos por recurrencia tan fácil como que el paciente o sus familiares si el paciente tiene de nuevo diarrea nos avisen recoger una muestra y poner tratamiento a tiempo de esa recurrencia nosotros les facilitamos este edíptico informativo en forma de preguntas y respuestas donde llevan un teléfono de contacto y creemos que es muy útil y los pacientes lo agradecen y les animo a que puedan implementar algo similar miren para terminar un poco con la gestión de la enfermedad y con mi presentación una reflexión esta enfermedad está muy dispersa en los hospitales de manera que nosotros calculamos que en este periodo de tiempo de dos años y medio los 200 y pico casos de clostridium que habíamos tenido fueron atendidos en 25 servicios diferentes y por más de 100 médicos no es posible que pretender no es factible pretender que todos estos médicos conozcan una guía la implementen estupendamente y lo hagan todo bien lo mejor es que estos médicos atiendan por supuesto a sus pacientes oncólogos hematólogos digestólogos internistas cirujanos pero que nosotros les aportemos como hacemos en los prueba una ayuda para hacerlo mejor en estos pacientes y esto por tanto lo que les animo es a implementar un programa multidisciplinar nosotros microbiología nos informa en tiempo real todos los casos a mi equipo de interconsultas y acudimos inmediatamente a valorar a estos pacientes junto con sus médicos a aportarles información conocimiento ayuda siempre es muy bien recibida y a partir de ahí también le damos esta información a los pacientes y nos ponemos a su disposición por si tienen una recurrencia no tengo números para ilustrarles el impacto de este programa que llevamos ya tres o cuatro años en marcha pero les aseguro que es muy satisfactorio desde el punto de vista profesional y sin duda para los pacientes y nada con esto termino mi presentación espero que les haya sido útil y de nuevo muchísimas gracias por su amable invitación Muchas gracias doctor Cobo por su excelente presentación brillante entonces vamos a pedirle a nuestro director de cámaras aquí tenemos a nuestra presidenta del congreso atrás estaba pasando lista María Virginia qué gusto qué bueno cómo están doctor Mario cómo les va muy buenos comentarios de este módulo bueno qué bueno me alegro mucho muchas gracias gracias entonces pasamos a la sección de preguntas tenemos vamos a empezar con la con la doctora Villegas que tiene dos preguntas doctora así que la primera pregunta vamos a ver si la pueden proyectar aquí para que también la audiencia la vaya siguiendo dice el doctor Villegas doctora Villegas cuál es el estado actual de quinolonas en el abordaje terapéutico inicial en pacientes con sepsis severa en un esquema combinado bueno entonces como monoterapia dependiendo del ejército o sea yo creo en las quinolonas independientemente de su presión selectiva si no tiene la indicación en enterobacteriales porque básicamente la dosis puede ser buena o sea 400k12 en shock séptico en sepsis me pongo nerviosa realmente y en pseudomonas virginosa mientras yo pueda siempre voy a preferir un metalactámico es muy difícil que tú no subas por encima del mix si haces una dosis alta infusión prolongada de hecho hay varios estudios que demuestran que aún utilizando 400mg cada 8 horas endovenoso en ciprofloxacina la probabilidad de selección de resistencia de pseudomonas es como el 23% y eso es muy preocupante eso no lo vas a ver en un metalactámico ya le bajaron los puntos de corte que me parecía muy bien me parecía que estaban muy altos entonces asumíamos que la bacteria era sensible cuando realmente ya tenía dificultades digamos para llegar con el pico de concentración sobre el tiempo sobre el mix que es área bajo la curva lo que le dan ellos pero básicamente en terapia combinada a mí no me gusta no me gusta si en UCI yo doy un metalactámico con una quinolona la dejaría de última si no tengo otra opción ¿por qué? porque las quinolonas en teoría son las grandes activadoras de las bombas de flujo in vitro en teoría y además en pseudomonas tienen que ver con Mextec que es un sitio que cierra por inés y activa bombas de flujo entonces me da no me gusta el hecho de que yo acompañe un metalactámico y de pronto esa bomba de flujo me vaya a botar el metalactámico haga mayor resistencia entonces es uno y la segunda razón es que nosotros tenemos muy alta resistencia en pseudomonas y en Ecoli para cipro entonces yo empíricamente nunca la doy ya en terapia dirigida si esa opción es buena y sobre todo si voy a pasar el paciente a bioral lo hago lo hago pero teniendo muy en cuenta el sitio de infección no lo hago en sepsis no lo hago en pulmón tejido blandos y próstata también hueso es una opción que nos queda si entonces infección intraabdominal mientras tenga sensibilidad y básicamente para mandar el envío oral porque se absorbe muy bien creo que hay una pregunta para mí si vamos con la pregunta para el doctor Cobo que ya está apareciendo en pantalla dice ¿cuál es el mejor momento para decidir realizar el trasplante fecal? Es una pregunta muy procedente muy relevante perdón claro teniendo en cuenta el alto coste de estos fármacos que mencionamos algunos dicen bueno pues que no hacemos directamente trasplante fecal después del fracaso por ejemplo de una recurrencia claro yo defiendo el trasplante fecal pero para la recurrencia múltiple porque le tengo respeto a esta técnica quiero decir que hay aspectos de seguridad que no podemos asegurar definitivamente de esta transferencia de microbiota fecal podría haber patógenos no sospechados que no somos capaces de descartar y podríamos estar también modificando funciones de la microbiota en el huésped en el receptor y desconocemos que estamos haciendo es una maniobra biológica que desconocemos los efectos profundos que pueda tener es verdad que hay bastantes datos de seguridad que se van generando y en general parece una técnica segura pero yo le tengo respeto creo que hay que ser cuidadosos con tecnologías que no conocemos del todo su impacto y voy a poner un breve ejemplo de algo que se publicó hace unos años había un donante esto era una clínica norteamericana y había un donante seleccionado que era un estudiante universitario aparentemente perfectamente sano de 20 años y todo estupendo y bueno pues habían hecho en un banco de veces habían hecho todo el screening y este chico había donado para un montón de pacientes el asplante de microbiota al poco de hacer esta donación y de hacerse efectuarse muchos de estos trasplantes en pacientes el donante desarrolló una enfermedad de Crohn entonces creo que ninguno de nosotros habría querido recibir una microbiota fecal de un paciente que finalmente desarrolle una enfermedad de Crohn pero no sabemos muy bien qué implicación puede tener en el futuro es verdad que ninguno de los receptores ha tenido hasta donde se publicó ningún problema pero lo pongo solo como un ejemplo de que esto es una maniobra delicada es verdad que cuando hacemos trasplante fecal a pacientes de 88 o 90 años pues esto nos preocupa menos obviamente que cuando se pueda plantear en un chico o en una persona joven pero bueno en principio la respuesta es en recurrencia múltiple a partir del tercer episodio es mi opinión muchas gracias doctor cobo tenemos aquí una pregunta para la licenciada cristina gonzález vamos a esperar que aparezca en pantalla dice cómo podemos evaluar el cumplimiento de medidas de aislamiento y que el personal retire apropiadamente el equipo de protección personal bien nosotros hay algunas aplicaciones nosotros utilizamos la aplicación de icecraft que está hecha por la universidad de ayua y que es libre acceso el inconveniente es que tiene que ser dispositivo apel eso sí pero con ella puedes evaluar el cumplimiento de la higiene de manos y las medidas de aislamiento entonces allí evalúas si se retiran bien las medidas si se las o sea si cuando entra en la habitación las coloca correctamente y cuando sale la retiran correctamente y lo que te reporta es bueno nosotros tenemos adaptada una base de datos a estos resultados que nos enviamos por correo y entonces hacemos estos informes gráficos de tantas medidas observadas tanto cumplimiento es correcto o es incorrecto y luego últimamente el checklist que les he enseñado lo que hemos hecho ha sido con el Google Forms hemos hecho un formulario en el cual sí que hacemos las preguntas y evaluamos y hace gráficos y puedes hacértelo a tu medido pero tiene gráficos estándar y lo que hacemos es observar también si llevan el equipo correcto porque la aplicación anterior era si yo me lo pongo bien y salgo bien lo realizo bien la secuencia de colocaciones retirada y en el Google Forms que hemos aplicado ahora en checklist lo que miro es si lleva lo que toca en ese procedimiento es decir si lleva el equipo de protección individual adecuado a esas medidas ese procedimiento que va a realizar si es una medida de aislamiento de contacto de aire o es un COVID o lo que sea y lo reportamos todo pero es un poco utilizar aplicaciones que hay de libre acceso y después pues trabajar con tu equipo en tu servicio pues tus bases de datos para tener tus resultados y tener un seguimiento de evaluación y de registro por unidades y ver cómo evolucionas y si tienes un sitio donde incidir para hacer más formación Muchas gracias licenciada González tenemos una pregunta más para la doctora Villegas vamos a esperar que nos aparezca en pantalla doctor Guillermo Pornas también pregunta cuando menciona terapia apropiada de inicio en un proceso infeccioso grave es necesariamente iniciar con carbapenémicos como una estrategia de amplio espectro inicial Muy buena pregunta ¿por qué? porque nadie ha demostrado que un antibiótico de amplio espectro como carbapenem sea superior a penicilina para un estreptococo neumonía sensible a penicilina la gente tiene ese concepto equivocado démosle un carbapenem con eso salvan todo eso no es verdad lo que pasa es que el cuidado intensivo era mi ejemplo cuando tú evalúas los cinco primeros gérmenes pseudomona está entre los cinco pero la mayoría de las veces no están los primeros dos y si tú miras por N por el número de aislados clepsiela casi que triplica la pseudomona originosa y lo mismo de cole entonces tú no puedes quedarte solo cubriendo pseudomona cuando en Colombia y en Latinoamérica 40% de las pepsielas son productoras de blés ¿en qué sentido? en que yo no puedo empezar se reprimia si esa pseudomona sea sensible ni pipas o desafortunadamente pero porque los otros dos bacterias me lo están impidiendo no por pseudomona realmente pues si la pseudomona fuera resistente hacia la primitiva claro empiezo con carvapenem si es una blé en una especie claro empiezo con un carvapenem o meropenem si tengo una carvapenemasa hoy en día está contundentemente claro que se fascina y va tan superior a cualquier combinación incluyendo un carvapenem pero a veces toca entonces el carvapenem lo uso dependiendo de la probabilidad que yo tenga de enfrentarme sobre todo a una blé porque en pseudomona en el primer aislado lo que nosotros vemos al menos en Colombia y en muchos países de Latinoamérica es que esa primera pseudomona es bastante sensible a cefepime, epitazos o cefacidin ¿sí? entonces no lo necesitaría ya las pseudomonas que están toreadas después de estar un paciente hospitalizado un tiempo muchas de ellas son resistentes a cefepime, epitazos y a veces hay la opción del carvapenem si no habría que ver la posibilidad de que no tengan una clavapenem y seftaluzomita sobacto en seguida lo que sí bien muchas gracias tal vez quisiera dar un 30 segundos para cada uno para que se despidan con un mensaje final a nuestra audiencia empezamos con la licenciada González pues bueno yo creo que que está clarísimo ¿no? que que es un bundle ¿no? que todo es un bundle y que todo suma y que es importante los antibióticos es importante aplicar bien las medidas y conocerlas la higiene de manos ¿no? bueno yo creo que que lo más importante es no es una única medida es importante no siendo todas ¿no? la silencia de todas suma ¿no? y el conocimiento evidentemente ¿no? que vamos sabiendo cada vez más de todo eso nos ayuda ¿no? a combatir ¿no? y a prevenir las infecciones eso es lo más importante que somos un equipo y que todo todo es importante ¿no? excelente gracias doctor Co pues quizá recordar que los tiempos difíciles ha cambiado ha cambiado la metodología diagnóstica tenemos mejores herramientas de tratamiento y no olvidar que esta es una enfermedad es una infección no es una tonta diarrea eso impacta mucho en los pacientes altera muchísimo su calidad de vida los ancianos desarrollan incontinencia con todo lo que esto les implica para su situación mental afectiva y por lo tanto tenemos que dedicar mucho esfuerzo a tratarlas correctamente y a evitarlas con las medidas de prevención y con un uso más prudente de los antibióticos así que les animo a organizar el manejo la asistencia la gestión de la enfermedad formando equipos enfermería microbiología infecciosas y lujano para dar la mejor atención a los pacientes en este en este periodo excelente muchas gracias doctora Villegas finalmente bueno yo creo que lo importante de un programa de uso prudente de antibióticos es tener un equipo multidisciplinario donde participe el laboratorio el químico farmacéutico donde participe control de infecciones no hacemos nada seleccionando bien el antibiótico no lavándonos las manos sino haciendo una buena desinfección y limpieza y diseminando esa bacteria resistente por toda la institución donde el área administrativa tiene que estar incorporada donde tenemos que escoger una meta así sea sencilla y poder demostrar que la cumplimos e ir avanzando lo importante es avanzar y en la escogencia de antibióticos yo sí creo que ojalá tengamos epidemiología y mecanismos de resistencia es lo que nos dice para poder convencer a cada médico de que esa guía es particular para su institución y que no estamos adaptando guías de otras partes con epidemiología completamente diferente entonces yo creo que hay que seguir los pasos y utilizar racionalmente los antibióticos porque si no van a tener un montón de pacientes el doctor Cobo que procede un difícil de un pseudomonas multiresistente y de otras bacterias hospitalarias básicamente a generar sus propias guías y tratar de medir la adherencia a esas guías y convencer a los médicos que son un equipo muchas gracias excelente bueno yo quiero agradecerles a ustedes tres una mesa super estimulante yo creo que todos salimos aquí con ideas más claras y con mucha inquietud de ir a mejorar lo que estamos haciendo en nuestras instituciones así que a nombre de toda nuestra audiencia les agradezco enormemente a nombre del doctor Maldonado también les agradecemos enormemente su participación y que tengan un feliz y seguro día gracias muchas gracias gracias por invitar un saludo gracias